Dime lo que cuesta Una noche contigo tú dime lo que cuesta Una noche contigo tú dime lo que cuesta Solo quiero una respuesta, dime lo que cuesta La conozco de Tulsi, la conozco de Eleven Vestido en blanco mami como la nieve Me gustas tú conmigo en blanca nieve Las 12 en 7 porque andan en Mercedes Tan dura, me encanta Diferente alguna cuanta De la noche hasta que se levanta Bella, buena, fina So yeah, bienvenida en Ando a la maina Tú, tú y yo Como los de nosotros no hay tren Dime lo que cuesta Una noche contigo tú dime lo que cuesta Baby Estoy esperando tu respuesta, tú dime lo que cuesta Una noche contigo tú dime lo que cuesta Solo dime mal Solo quiero una respuesta, dime lo que cuesta mal Dime lo que cuesta Pa' ver si se puede Pa' ver si se puede Si no Whatever Te invito a la vega y se hace Pa' poder a pelear la Maywee De primera fila de un casino Super fresa Super chino Y no me como una botella de vino Y tu vecino puede ser la pachina Let's go Tú se jodimos con mi nombre Tú, tú te respondes Tu nombre No me como Pa' que no me respondes Hoy estoy pa' irme de un hombre Dime lo que cuesta Y solo dime lo que cuesta Una noche contigo tú dime lo que cuesta No me quiero en cuenta Estoy esperando tu respuesta, tú dime lo que cuesta Dime Ah Una noche contigo tú dime lo que cuesta Dime mal Solo quiero una respuesta, dime lo que cuesta mal Yeah Yeah Ja ja Dime lo que cuesta mal Hey Hey Beba Solo vive Dime lo que quieres Yeah Genesis Lloras y duele Tani Nene Factura pelado Hey 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 Hey